Bien amigos, como pueden ver debajo de este puente me encuentro con este amigo acá que le dice que si tienen algo para que le ayuden podrían empezar por un trabajo así que está aquí en el puente de Pizulí y por aquí fue... ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bien, yo sé que están bien allá, perfecto me encuentro yo acá en Pizulí es que desde aquí arranca mi exploración amigos en esta tarde de hoy este sería ya el capítulo 10 con esto finalizo la exploración urbana en el día de aquí ya se viene el capítulo 11 amigos en la noche así que estén muy atentos compartan el video suscríbanse los que no están suscritos recuerden a tener activadas las campanitas para que les llegue siempre mis videos y así no se los pierdan ¿eh? bueno aquí voy a arrancar amigos como les digo esta exploración urbana esperando encontrar algo y captarlo en este lente así que bienvenidos gente aquí en Pizulí Pizulí es un barrio que ha vivido diversos procesos desde su conformación y desde sus orígenes ha tenido índices muy altos de violencia y poca cohesión social en este video me infiltraré en lo más profundo de este barrio para recorrer sus calles y entender por qué varias personas no quisieran visitar este barrio bienvenidos amigos desde el centro mismo de este barrio Pizulí recuerda que si este tipo de contenido te agrada recuerda dejar un gran me gusta compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal de youtube activando la campanita para que así recibas notificaciones de nuestros videos bienvenidos amigos bien amigos bueno estoy acá en la calle que baja desde la parada de buses esta sería una doble vía esto es lo que suben y en la allá es la que bajan miren más o menos cómo son estas calles aledañas a la calle principal aquí en Pizulí amigos wow estoy ingresando vemos que hay puestos de mecánicas y casas a mis alrededores que están como en estado de construcción noten esto y bueno por acá todavía no hay adoquinado más bien es es una calle rústica acá hasta los perros quieren atacarte aquí han rellenado un poco de la calle con lastre y todo eso de bloque no hay perritos bravos se ve por acá bueno amigos no sé si esto en la noche tenga algún grado de peligro pero miren ahí está ese perrito un poquito enojado hola no me muerdo nomás así estoy adentrándome de a poco a poco no quitándole el ojo al perro porque vaya a coger y guan a morderme no pero miren así son las calles amigos no tengo algún dato por acá de esta calle no tienen algún nombre solo en numeración bueno más bien uy más bien esto se ve muy feito estas calles miren bueno esto es Pizulí esto es Pizulí gente ustedes pidieron un video de esto y es donde estoy en este momento este sería el capítulo 10 con esto finalizo los videos de exploración en el día ya se viene el 11 que es capítulos en la noche así que chicos estén pendientes de lo que se viene recuerden que cada sábado botamos un nuevo material para el canal así que pendientes bueno amigos llegué acá miren hasta esta calle que tiene no hay salida por allá voy a bajar por esa calle donde al final sí que veo una cancha de fútbol ahora que han desplumado una gallina miren igual la calle a mi derecha está igual así no no tiene adoquín ni pavimento solo esta que estoy acá esquinas vacías por este lado y esto amigos es la exploración acá en Pizulí vamos bajando yo llegué hasta la última parada y de aquí voy a bajar hasta donde más pueda amigo ¿dónde es la parada de aquí de Pizulí? ¿para de aquí? sí y también hay para aquí ¿aquí también para? ah ya perfecto ¿qué es ese muñeco? ¿el diablito? ¿una muñequita? sí ¿de qué es eso? ¿se encontró o qué? pero le falta ahí la cabeza sí le falta la cabecita ¿y dónde la dejó la cabecita? ahí en el piso la encontré ah usted la encontró en el piso oiga amigo ¿y Pizulí es peligroso o no es peligroso? sí últimamente está poniendo a ser ya bien raro ¿en el día igual? o en el día no la noche es lo que más jode ah la noche jode sí ¿qué ha visto usted de peligroso por aquí? ya pasaron de las diez olvídese ¿pero usted ha visto algo? ¿algún robo o algo? sí ¿se ha visto robos? claro aquí hay robos a medio día media noche oh ya 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 amigo gracias bueno y seguimos 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 subiendo estas calles rústicas de acá de Pizulí solo la principal veo que ahorita está como que con asfalto y todo eso pero si notamos las calles acá a los laterales a los lados ¿no? todas las calles están así miren amigos están ¿qué les digo? feas ¿eh? están muy muy feas no sé si es descuido claro que es descuido obviamente ¿no? pero no sé por qué esta cita es una mala administración pero así están las calles amigos vean acá en Pizulí voy a ver si bajo por una calle que está un poco bueno sería la calle siguiente de la principal ¿no? a ver para dónde me saca porque he estado bajando por la principal ¿no? pero siempre es bueno coger calles alternas para ver que te encuentras ¿no? pero como lo comentan ¿no? es es de noche es de noche donde se entorna un poquito peligroso dicen acá como en cualquier barrio ¿verdad? por eso es que estoy haciendo ya la serie de los capítulos en la noche así que no se desconecten chicos de la serie vienen 10 en la noche también en barrios muy conocidos muy escuchados muy sonados y bueno llegué hasta acá ¿no? esta calle no tiene más salida como ven es así esta calle por acá miren como está de de feo esto por acá voy a seguir bajando amigos por este lado de por acá hola perrito hola un perrito por este lado de acá vemos cerramiento con zinc que han hecho ¿no? bueno amigos continúo descendiendo hacia donde me lleve esta calle bien amigos miren acá hay como bueno hay una calle que viene desde allá y otra por acá y otra que baja por allá y otra que sigue a un puentecito voy a sumarme un poco por acá parece que acá hay un no sé lotes un poco más pequeños o cerramientos un poco más rústicos voy a visitar este puentecito a ver como se ve desde acá wow mi primera vez mi primera vez acá en Pizulí Quito es grande amigos Quito es muy grande así que miren wow mucha basura un río totalmente contaminado un río de aguas hervidas como lo ven fatal y esto es solo en este puente parece que aquí tiran toda la basura miren por el lado de allá también hay un perrito que está por ahí guay amigos está fatal esto notarán la basura que hay no hay mucha 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 basura y total contaminación en este lugar de acá nunca he visto un lugar tan contaminado amigos como estoy viendo en este momento en este puente wow mucha mucha basura es que ustedes vieran la cantidad de basura que hay es increíble creo que es uno de los ríos de aguas hervidas más contaminados que he visto pero bueno miren por acá no hay nada más que hay perritos por la esquina y bueno que mañanito como estás por allá necesitas que te compremos algo para comer o algo brother si puedo bajar un ratito para preguntarte algo ya brother que tal añito como se estamos haciendo un videito por acá tú vives aquí brother no aquí sí sí de verdad sí por un tiempo ¿qué tiempo tienes viviendo por aquí ñaño? ya meses ¿meses tienes acá? ¿por qué has venido a vivir por acá ñaño? porque me gusta o sea me gusta me gusta sentir la droga me gusta o sea relajarme en un espacio o sea en un ambiente o sea lleno de realidad para mí o sea para mí no sentir nada o sea no sentir el egoísmo no sentir que nadie me adapte a la enfermedad que tengo y hasta ahora lo sigo haciendo porque porque ya no ya ya no ha sido como antes ya recuperar tanta droga o sea la droga te tiene metido acá sí sí ¿tú tienes familia por aquí? mi familia sí mi familia hasta ahorita esta semana la vi la vi bien o sea me vio bien o sea y yo soy el único o sea que también demuestra una sonrisa pero ¿y con quién vives aquí adentro? aquí en este lugar con dos amigos a veces cuando se fuma y a veces cuando ya se descansa a veces se queda y así mismo me ha hecho la realidad ¿ya? me ha hecho fuerte quiero salir ya estoy dejando un poco la droga pero no sé cómo seguirá en mi camino o sea mis momentos mis sueños ¿qué fumas tú amigo? ¿qué consumes? solo droga pero ¿qué droga? ¿qué clase de droga? o sea le dicen el polvo el polvo le dicen aquí es otro tipo o sea de energía a veces de la gente también que metan otra clase o sea de químico también a veces como la gente se buscan la manera o sea de drogarse o sea de gastar la plata en ese uso a veces personal y ese es un uso o sea de la persona el químico que venda también el químico o sea el quesati ¿cuánto te gastas tú fumando droga? chuta me gasto o sea como que 30 dólares 50 dólares ¿y la verdad cómo haces para conseguir el dinero? o sea yo lo hago o sea pidiendo plata o parqueando carros o o por ahí cualquier colaboración que me regalen ¿cuántos años tienes tú? 20 20 eres joven todavía tienes un futuro grande brother por delante tú sabes que la droga no te lleva nada bueno hermano te lleva a estos lugares que mira tu familia me imagino que no le gustaría verte por aquí como estás durmiendo así que ¿qué te puedo decir brother? la mejor manera de hacer esto es buscar un trabajo ¿tú crees? ¿no? y salir adelante dejar esto un poco el vicio atrás que no te lleva nada bueno ñañito ¿sí o no? sí vives prácticamente al lado ñaño de este estas aguas hervidas y esto te puede hacer hasta daño para la salud ñaño una semana de acá unos unos evangélicos que recién se pusieron un centro acá en el en el estadio de aquí abajo se pusieron un centro y era bueno ese centro hacían galletas donde daban la palabra y era bueno bueno pero lo cerraron porque ya o sea el jefe de ahí se dañó pues también ya o sea no es que te saliste sino que se cerró se cerró bien amigos como pueden ver debajo de este puente me encuentro con este amigo acá que le dice que si tienen algo para que le ayuden podrían empezar por un trabajo así que está aquí en el puente de Pizulí y por aquí pasa siempre ¿no? todo por siempre sí ahorita le hemos dado algo para que se compre comida pero ojalá se compre comida te vas a comprar comida ¿sí? ¿seguro? bueno amigo ya listo amigo cuídate y salimos desde este lugar amigos la triste realidad es que la droga nos lleva a este punto un joven tan solo de 20 años amigos y ya lo ven sumido en las drogas y miren lo que hacen las drogas me he bajado por aquí ahora tengo que volver a subir para continuar mi camino por allá así que nada gente vamos bueno mis amigos es triste como les digo ver una persona tan joven tan joven un chico que recién está comenzando a vivir y que y que esté en estas circunstancias wow chicos la verdad se me se me parte el corazón ver ver esta clase de cosas ¿no? como la droga nos puede llevar a hacer este tipo de cosas a vivir bajo de un puente de dejar a su familia de separarse de la casa por simplemente estar ahí sumergido en el mundo como les digo chicos de de la droga ¿no? de consumir sustancias ilícitas así que wow chicos que fuerte este video de verdad estamos en Pizulí bueno pues si alguien quiere tenderle la mano ya sabe este joven está acá ¿no? un poco más abajo de la parada a mano derecha unas cuantas cuadras ahí hay un puente y ahí pueden contactarles que quieren ayudar alguna fundación no sé pero dice que estaba en una fundación que era muy buena pero no fue que él se salió sino que la cerraron ¿no? por una mala administración bueno amigos continúo mi camino hacia lo desconocido porque estoy conociendo estos lugares y y nada aquí voy bajando mi gente wow amigos miren incluso aquí en la parada que estoy esperando este bus el parque vacío y esto se ve totalmente botado miren botado 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 o sea no hay una alma aquí incluso por ahí comentaban que esto era guarida no en las noches de las personas que vienen acá a fumar y todo eso en este parque de aquí desértico total aquí justo en esa calle principal que baja Pizulí por allá como ven la ciudad y nada amigos en esta parada como les digo total abandono y bien mis amigos desde este punto desde este lugar llamado Pizulí me estoy despidiendo es todo por el video de hoy espero que les haya gustado recuerden compartirlo recuerden darle muchos like ya saben que este es el último capítulo que hemos grabado en el día este es capítulo 10 con esto terminamos nuestra exploración urbana en el día se viene la exploración urbana en la noche espero que estén atentos también y estén pendientes cada sábado amigos porque vamos a subir este material a partir de las 19 horas en punto así que pilas chicos compártelo suscríbanse activen las campanitas para que estén pendientes recuerda que tus sueños sean más grandes que tus miedos nos vemos muy buenas tardes damas y caballeros lo primero les saludan estos raperos pidiendo su atención para que vean que soy sincero con este mensaje estoy buscando cambiar al mundo entero perdiendo su atención perdiendo su atención Gracias por ver el video.